Y a Ancelotti le pregunta la lógica, además de qué le pasa a Ramos, también... ¿Qué le está ocurriendo con las expulsiones 18 en su historia, en su carrera en Madrid? Ramos tiene una pequeña molestia a la espalda del partido de... Porque ha tenido el problema antes del partido de... En el calentamiento del partido de Osasuna, después jugó con sacrificio y ahora tiene todavía este problema. ¿Recuerda lo que dijo Caranca en exclusiva en Jugones? Mejor central del mundo, que podría ser mejor todavía, pero es Sergio. Muchas veces esa autoconfianza, esa yo soy y él es, y podría ser mucho más. Ramos es excepcional, un pedazo de central, pero podría ser mejor. Y analizando sus 18 expulsiones con el Madrid, llegamos a una conclusión. En partidos muy calientes, cuando Sergio juega con muchísima motivación, es muy posible que sea expulsado. Los clásicos llegaron a su momento de máximo esplendor en este Barça-Madrid. La tensión era máxima y Ramos sacó el codo a pasear. Se marchó a la calle. Otro ejemplo. El Madrid tuvo que ir a Villarreal a ganar la Liga. Y cuando más caliente estaba el encuentro, Ramos se llevó por delante a su par. Otra vez a la caseta. Más. Sergio debuta fuera de casa con el Madrid en 2005. El partido se complica y Ramos ve la roja. Nuevamente vuelve a suceder. Un partido con mucha motivación y Ramos es expulsado. Otro momento clave fue su regreso a Sevilla. El ambiente era absolutamente hostil. Allí, extra motivado, volvió a irse a la caseta antes de tiempo. La última la tuvimos en Pamplona. El Madrid siempre sufre en el Sadar. Y con un ambiente muy caliente, se repitió la historia. Ramos es un jugador superlativo, pero necesita estar concentrado al 100% para dar el máximo. Cuando lo hace así, las expulsiones quedan a un lado. Sirva como ejemplo la selección española. Allí ha disputado 115 partidos y jamás le han expulsado. Curioso, ¿no? La selección nunca. El Madrid. 18 veces ya en lo que lleva en el equipo, en el club blanco. El Madrid. El Madrid. El Madrid. Ojalá. El Madrid. El Madrid. La selección. El Madrid. Gracias por ver el video.